Sujétense los cascos, fanáticos del espacio, porque tenemos grandes noticias desde el planeta rojo. La NASA ha confirmado la presencia de agua líquida en Marte. Esto es enorme. El agua es esencial para la vida tal como la conocemos. Encontrarla en Marte significa que el planeta pudo haber albergado vida en el pasado. Incluso puede que tenga vida ahora mismo. Y no se trata de un charco congelado. Estamos hablando de agua líquida que fluye. Es salada, lo que le ayuda a mantenerse líquida en las temperaturas heladas de Marte. Este descubrimiento cambia todo lo que creíamos saber sobre Marte. Ya no es un mundo seco y polvoriento. Es un lugar dinámico con potencial para la vida. Entonces, ¿cómo encontramos esta agua? La historia comienza con unas extrañas rayas oscuras observadas en las laderas marcianas. Estas rayas, llamadas líneas de pendientes recurrentes, o RSL, aparecen estacionalmente durante los períodos más cálidos. Los científicos han sospechado durante mucho tiempo que estas RSL estaban formadas por agua que fluía. La evidencia era convincente. Las rayas parecían aumentar y disminuir con las estaciones marcianas, haciéndose más largas cuando hacía más calor y desvaneciéndose cuando hacía más frío. Pero necesitábamos pruebas concretas. Ahí es donde entró en juego el Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA, o MRO. El MRO ha estado orbitando Marte desde 2006. Lleva un potente instrumento llamado espectrómetro. Este instrumento puede analizar la luz reflejada por la superficie marciana. Al hacerlo, puede identificar los minerales presentes. En 2015, el MRO detectó sales hidratadas en las laderas donde estaban presentes las RSL. Estas sales hidratadas son una prueba irrefutable. Se forman cuando el agua, incluso el agua muy salada, interactúa con la roca. Este descubrimiento, combinado con años de observaciones, proporcionó la prueba definitiva que necesitábamos. Hay agua líquida en Marte. La siguiente gran pregunta es, ¿de dónde viene esta agua? Todavía no tenemos una respuesta definitiva, pero hay algunas teorías principales. Una posibilidad es que haya acuíferos, capas de agua subterránea, justo debajo de la superficie marciana. El agua podría estar filtrándose, creando las RSL. Otra teoría sugiere que el agua podría provenir del hielo. Marte tiene casquetes polares de hielo y depósitos de hielo bajo la superficie. Tal vez este hielo se está derritiendo durante los periodos más cálidos, creando los flujos. Una tercera posibilidad es que el agua provenga de la atmósfera. La atmósfera marciana contiene vapor de agua. Es posible que este vapor se condense y se congele en la superficie por la noche, formando una fina capa de hielo que se derrite durante el día. Sección 5. Vida en Marte. El descubrimiento de agua líquida en Marte tiene profundas implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. En la Tierra, donde hay agua, hay vida. ¿Podría ocurrir lo mismo en Marte? Aunque todavía no hemos encontrado ninguna prueba directa de vida. La presencia de agua líquida lo convierte en un lugar mucho más prometedor para buscar. Imaginen pequeños microbios, prosperando en el agua salada, escondidos bajo la superficie marciana. Es una idea tentadora. Las futuras misiones a Marte se centrarán sin duda en estas RSL, buscando signos de vida pasada o presente. Sección 6. El futuro de la exploración marciana. El descubrimiento de agua líquida en Marte lo cambia todo. Abre un nuevo capítulo en la exploración marciana. Las futuras misiones tendrán que investigar estas RSL en detalle. Necesitamos saber más sobre su química, su duración y si albergan algún signo de vida. Este descubrimiento también nos acerca un paso más a una misión humana a Marte. La presencia de agua utilizable en Marte podría ser un cambio radical para los futuros exploradores humanos. Potencialmente, podrían utilizar esta agua para beber, cultivar y fabricar combustible para cohetes. Marte, que antes era un sueño lejano, está ahora a nuestro alcance. El futuro de la exploración marciana es brillante y está lleno de la promesa de increíbles descubrimientos.